a Villarroya y ahora con Blanquita Actis que también es ex alumna y que va a hablar con nosotros. Hola Blanca, ¿cómo estás? Hola, ¿qué es Lili? ¿Cómo te va? Bueno, contame, ¿hace cuánto que ibas a esa escuela? Yo empecé a ir a la escuela, a ir ahí cuando tenía 6 años, viste que antes empezaba de 6 años. Claro, ¿y ya en esta localización actual o en la vieja escuela 27? En la vieja escuela 27. Bien, recién me decías... Ahí cuando estaba enfrente de los yerines. Claro, recién me contaba Juanita que tenía esa otra ubicación. ¿Y cómo era la escuela en ese momento? Sí, como toda escuela, era pobre en aquel tiempo, tenía pizas de madera, viste, era pobre en aquel tiempo. Después cuando hicieron la nueva no me acuerdo, porque después yo, mis padres, me cambiaron y terminé en la 18. Terminaste en la 18 allá camino sobre la 191. A la ruta 191. Claro, ¿y acá cómo hay? Tenía ahí, pero ahí en la escuela 27 nueva, después mandé a mis tres hijos. Me imagino que la elegiste. ¿Y vos dónde vivías en el momento que ibas a la 27? Ah, yo vivía en la quinta de la Ortiga, de Lugo, que era de Lugo Ortiga, que ahora es de Corti. Que ahora es de Corti. O sea que, ah, tenías bastante distancia, igual que Juanita. Sí, tenía un montón. A veces nos traían, nos traía la señora Ferragú, que era fallecida, ella nos traía y después nosotros la íbamos a buscar. Uno traía y otro llevaba, era entre vecinos, nos arreglábamos. Claro. ¿Y en qué nos traía? ¿Eh? ¿En qué te traía? En la camioneta. En la camioneta. Nosotros teníamos rastrojeros y a veces traíamos a nosotros, o traíamos a nosotros y llevaba a ella, nos turneamos una con la otra. ¿Faltabas mucho? No, no, trataba de que no falten los chicos, que fueran siempre a la escuela. Solicamente el día que llovía mucho, mucho, que no podíamos salir porque era camino de tierra, viste, 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 solo camino y debía salir con el trator. Si no, siempre yo lo llevaba a los chicos a la escuela, nunca dejaba que faltara. Era como mi casa, yo ya me había acostumbrado. ¿Para qué le cuento a Valentín que ayer me preguntaba dónde era la escuela 27? Y digo, bueno, antes no era la Crucero General Belgrano, era la calle de tierra, por ahí por eso no se acuerda. Claro, claro. ¿Estaba la traza de la Crucero General Belgrano cuando vos ibas a la escuela o no? No, en ese tiempo era cuando yo empecé a ir a la escuela, aquí iba con el Tito Alcó, la Blanca Arnaldo, todos esos. Era Susana Scherini, Graciela Trota, todos que íbamos junto a la escuela, Marisa Scherini. Era todo un camino que apenas pasaba el rodado de un surtisito. Ah, no estaba todavía atrasada la calle. No, había, todavía estaba ahí donde dice ahora, viste, que está el costo de los camioneros de Moyano, dice, no sé qué, donde era Simonti. Estaba Don Hildardo, Simanta, en aquel tiempo que ellos ordeñaban la vaca cuando nosotros pasábamos. Ah, mira. Siempre me acuerdo de eso. Bueno, nosotros de ahí, a veces íbamos caminando, íbamos con el Tito Alcón en bicicleta, íbamos todos por ese camino. Y en el medio del camino ese de Tala, había ruta, había un ranchito de chapa, que vivía la viejita a día. ¿Y por dónde íbamos a Tala nosotros? ¿Por la 9? ¿Por dónde íbamos a Tala, por la ruta 9? No, por la que va ahora a la 1001, pero a tierra en aquel tiempo. Ah, pero andaban en bicicleta por la 1001. Sí, sí, íbamos en bicicleta, iba gente en bicicleta. Nosotros a veces íbamos a pie, nosotros nunca íbamos en bicicleta, nos llevaban a veces y a veces a pie. Claro. Pero el Tito Alcón sí, salía de la casa, que estaba pasando la vía enseguida, iba en bicicleta. Después terminaba yendo caminando con nosotros, pues nos acompañaba. Claro. ¿Y cuántos años tenías ahí? Sí, debía ser 6, 7 años, cuando empezamos la escuela, viste, que antes se empezaba de 6 años. Tan chiquita. Lo bien de todo no me acuerdo. Claro, bueno, pero me imagino que ahora verás que, o sea, ningún chico de 6 años ni va solo a la escuela ni nada, porque los padres tienen miedo de cualquier cosa que le pueda pasar. ¿Vos te ibas ahí, a veces caminando, a veces en bicicleta? Sí, íbamos con mi hermana, íbamos caminando, y después, bueno, cuando no sé por qué, me cambiaron a la otra escuela, y bueno, seguimos en la otra. Pero después cuando yo tenía a los chicos, los mandé ahí, los tres. Ahora tenés una... Teníamos una comisión buenísima, un montón, que éramos como hermanos todos. Tenés una... Trabajábamos todos juntos, maestras, toda la vez. Una memoria impresionante tenés. ¿Eh? Que tenés una memoria impresionante porque ya me nombraste un montón de gente. Sí, a veces me acuerdo, a veces yo no me acuerdo ya con los años que tengo, me estoy olvidando. Hay cosas, viste, que te quedan para todo el viaje, cosas que van a prestar atención y se te pasan de largo. A ver, contame una de esas que te quedó para todo el viaje. No, como que iba a la escuela, no. Para mí eran todas lindas, no tengo cosas raras. En el tiempo aquello, uno los creaban tan inocentes, que no sabía pila de cosas. No es como ahora, que tienen todo a la vista. Claro. Es cierto. Uno dice según qué cosas, según en qué lado, no hablaba porque no sabía lo que quería decir, lo que era, viste. Era más cerrado todo. Ahora no, ahora es todo distinto. Pero en aquel tiempo yo me hallaba lo más bien. Teníamos las compañeras que éramos. No había tanto, debiste, de visitarse como ahora los chicos para hacer las cosas. Lo hacíamos solo en la casa, entre los hermanos y los padres que ayudaban. ¿Y a qué te dedicaste, Blanca? Y yo después, bueno, a los 16 años, después me casé. Me vine a vivir acá, cerca de la Malatrida. Sí. Y después, vine con mi papá y mis hermanos. Y después, al mes y pico que estamos acá, me casé y me fui a vivir al campo de vuelta, cerca de donde estaba antes de la Vertica. ¡Qué jovencita! La casa de mi suegro. ¿Te casaste chiquita? Sí, 16 años. ¿Enamoradísima? Sí, sí, viste lo que era, que lo primero era para uno primero, ahora no es así. No, ¿y dónde conociste? Aparte que era muy, salía descontado el día que querían y a veces no sabíamos cuando queríamos ni cuando nos daba a nosotros, era cuando querían ellos. ¿Y dónde lo conociste a tu novio? En un baile que había, no me acuerdo que en La Rosada, no me parecía. En La Rosada. ¿Te llevaba a tu mamá al baile y ahí conociste? Sí, pero éramos vecinos. Ah, ya se conocían. Sí, éramos vecinos. Él vivía un poco más adelante donde vivía yo. ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo juntos? ¿Cuánto tiempo qué? Sí, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿Te casaste a los 16? Estamos todavía ahora. ¿Por eso? ¿Pero cuántos son? ¿Cuántos años? Sí, 56 años. Sí, 56 años. Claro. Sí, un montón. Ay, Dios mío. Que no nos aguantamos mutuamente. ¿Y él qué hace? ¿Eh? ¿Y él qué hace? Trabaja en el campo, pero ahora va a veces porque tiene un poco de atroz en la cadera y va a veces para asumir a mi hijo, pero no tiene que ir al campo. A veces va a la tarde, mirá cómo voy yo también. Claro. Ando un rato en algo, pero no puede hacer muchas cosas. ¿Estrañas el campo? ¿Eh? ¿Estrañan el campo? Sí, yo lo extraño un montón. A pesar de que yo ahora que tengo que operar rodillas, de la columna, pide de cosas que no puedo hacer, entonces me da un poco de desengaño. Pero allá es mucho mejor que acá en el pueblo. A mí me gusta allá. Y sí, el que está acostumbrado a vivir en el campo no quiere saber nada. Sí, yo soy de nacida en el campo, no comparar una cosa con la otra. Pero bueno. Pero bueno, acá estamos, Blanca. Tampoco por todo lo que hay, tampoco se puede estar en el campo solo. Es cierto, es cierto. ¿Y en el campo qué hacían? ¿Fruta, soja, maíz? Sí, un poco de soja y alguna batata. Teníamos un vaso naranja que también después lo arrancamos. Un poquito de cada cosa como para ir salvando una cosecha con otra. Claro, teníamos un pedacito además de tierra, no tenemos mucho, pero con eso no íbamos de pendiente. Después empezó a trabajar el hijo con nosotros y bueno, nos fuimos ayudando. Bueno, como era en ese momento, todos tenían una pequeña porción de tierra e iban haciendo lo que se podía para... Claro, claro. Si una cosa iba mal, se salvaban con la otra y así iban. Claro, ¿qué iba a hacer? Se trataba de medir para que alcance hasta el otro año y así. Es cierto, es verdad. Era la vida de antes, como vamos a tener que hacer ahora igual. Bueno, Blanca, ¿y cómo te fue ayer en este acto en la escuela? Es lindísimo, la verdad que me dio mucha emoción encontrarme con todas mis compañeras. Lástima que día de trabajo, viste, me dio difícil, porque casi todas trabajan. Pero viste con las maestras, porque unas maestras del tercero y cuarto, los chicos. Es una belleza para mí eso, un montón de alegría que me dio. Muy lindo todo, hicieron un acto muy lindo, muy representativo todo. Nos alegramos mucho, gracias. Y a la noche después tuvimos la cena. Sí, ¿y cómo salió? Que también estuvo muy linda. ¿Cómo salió? ¿Dónde la hicieron? En la creencia. En la creencia. Sí, atendieron muy bien, muy lindo todo. ¿Mucha gente? La comida muy rica estaba. ¿Mucha gente? Sí, habíamos bastante, sí. No sé, había como ciento y pico, no sé, pienso yo, no sé, no conté, por decirte algo, no sé, junto. Bueno, ¿y se quedaban hasta tarde? No, nosotros vinimos a la una y algo, porque a mí me cansa mucho estar sentada en la cadera y las rodillas. Yo me llevo a volver a la una de la mañana. Pero la otra me duele un montón. Te quedaste hasta tardísima, arrancaste a la mañana temprano y te quedaste a la una de la mañana. Sí, pero fui, vine, después cociné, después me acosté un rato, después fui a hacer unas compras y después a la noche fui un rato. Impresionante, impresionante. Bueno, Blanca, te mando un abrazo, gracias por hablar con nosotros. Bueno, muchas gracias, igualmente para ustedes, que sigan bien. Un gusto. Un saludo, un beso. Un gusto, como me gusta hablar con la gente que haya hecho historia acá en San Pedro. ¿Viste? Son diversas.